En escenario, los chibolitos y los papacitos, cereza de la cumbia para ti Si no te hubieras sido, te hubieras sido tan feliz Para ti, mi docida, mi suicidio Es la año más que nunca y no sé qué hacer Me despierto y me encuentro al amanecer Espera otro día que no me sentí Y el espejo no me entiende que es tan diferente La gente pasa y pasa siempre igual El reino de la vida me parece mal Si era diferente cuando estabas con tu Si era diferente cuando estabas con tu No hay nada más difícil que vivir sin ti Yo quiero en espera de verte llena Me fríe en el mar, no pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras sido, sería tan feliz Y la canción que suena Extraño mi amor Dice el hombre aquí Y lo cantamos para ti La gente pasa y pasa siempre igual Y la canción que se impulsa con tu Si no te hubieras sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin mí Subiendo en el ver a que no es que llena El frío del cuerpo pregunta por mí y no sé dónde está Si no hubiera sido, sería tan feliz Sería rico ¡Feliz un año, Mayra! ¡Y cómo va a ser! ¡Sigue la nubia! ¡Sigue el sabor! ¡Y lo faltamos para ti! ¡Vale, amor de mi vida, Virgil! ¡Vale, amor de mi vida, Virgil! No hay nada más difícil que vivir sin mí Subiendo en el ver a que no es que llenar Un frío de cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está Si no hubiera sido sería tan feliz Si no hubiera sido sería tan feliz Si no hubiera sido Sería tan feliz Y vamos a ganarlo Tan feliz Tan feliz Y como hace Si no hubiera sido sería tan feliz Si no hubiera sido sería tan feliz Que bonito, que bonito, que bonito Ok señoras y señores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!